Música Tras conocer el primer parte oficial por parte del Consejo Nacional Electoral, la oposición venezolana ha desconocido los resultados que han dado como ganador a Nicolás Maduro. Al desconocimiento siguió la instigación a la violencia en las filas opositoras que ha dejado en el país al menos nueve muertos, todos chavistas. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Luis Francisco Blandón. Bienvenidos. Esto es Realidad. Tras una jornada electoral que contó con la participación de casi el 80% de los votantes, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunciaba los resultados, recalcando que la tendencia era irreversible. El candidato, Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. El candidato, Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.403 votos para el 49.07%. Resultados que fueron celebrados no solo por los millones de seguidores del proceso impulsado por Hugo Chávez Frías, sino por distintos gobiernos y organismos internacionales del mundo entero. A través de las redes sociales o de comunicados oficiales, los mensajes de reconocimiento comenzaron a llegar la misma noche del anuncio. Los observadores también avalaron la transparencia del proceso electoral. Los actores políticos, las autoridades electorales y fundamentalmente el pueblo de Venezuela aportaron con responsabilidad y respeto para que los comicios se desarrollaran ordenadamente en un clima de tranquilidad, de respeto y de ausencia de violencia o dificultades dentro y fuera de los recintos electorales. Quien no reconoció en esta oportunidad los resultados fue el excandidato antichavista Enrique Capriles. Y lo digo con toda la firmeza, con todo el compromiso, con toda la transparencia. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. Cuando usted llama a desconocer los resultados emitidos por el Poder Electoral y certificados por acompañantes internacionales de sistemas electorales del mundo entero está llamando a un golpe en contra de la democracia venezolana. El excandidato Capriles desconoce los resultados que lo dieron perdedor en las elecciones presidenciales por 224.739 votos, pero cuando en diciembre de 2012 ganó la gobernación de Miranda con 45.111 votos, no dijo una sola palabra. Yo estoy inmensamente feliz por nuestro pueblo de Miranda. Capriles salió electo gobernador con el mismo sistema electoral que ha deslegitimado. El candidato perdedor hizo de los medios privados una tribuna que explotó en la calle. Transcurrieron dos días hasta que sus reclamos se formalizaron ante los organismos pertinentes. En esos dos días fueron asesinadas nueve personas, todas vinculadas con el chavismo. Las diferencias sobre los actos emitidos por el órgano electoral tienen su camino jurídico y por tanto el candidato debe acudir a las instancias correspondientes. Entre las exigencias que ha anunciado en los medios de comunicación se encuentra lo que se ha llamado el reconteo de votos a través de un conteo manual del 100% de los comprobantes contenidos en las cajas de resguardo mediante lo cual se pretende regresar al tan vulnerable escrutinio manual una práctica que lesionó por décadas la voluntad de las electoras y los electores en Venezuela. Sin haber formalizado ningún tipo de solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, Capriles instigó a sus seguidores a protestar. Quiero pedir que el día de mañana, de manera pacífica, con firmeza, con valentía, nos movilicemos a las oficinas del Consejo Nacional Electoral en cada uno de los estados del país para solicitar el conteo de voto a voto del pueblo venezolano. ¡Voto a voto! Pero no hubo tal paz. Aquellas palabras se convirtieron en hechos de violencia. Altamira, la zona más emblemática de la oposición venezolana, fue centro de la tensión que se vivió en Caracas. Pero ellos nos están provocando y puede haber una guerra civil. Y si hay que salir a la calle y disponer nuestra vida para defender nuestro voto, vamos a hacerlo. Aunque dicen ser pacíficos, desde temprano un grupo de jóvenes decidió cortar autopistas y calles. La Guardia Nacional les cerró el paso. Algunos manifestantes comenzaron a arrojar piedras y encender hogueras. La respuesta de los cuerpos de seguridad fue arrojar gases lacrimógenos. Las consignas del golpe del 2002 se repitieron. La llegada de la noche trajo consigo la misma dinámica. Jóvenes que intentaban protestar y grupos que pretendían hacer explotar la tensión. Enrique Capri les llamó a sus seguidores a continuar las protestas en la calle y la violencia se apoderó de buena parte de los manifestantes. Una vez más, la única respuesta de la Guardia Nacional fueron los gases lacrimógenos. Lo que queremos es causar presión, porque hay que hacer justicia. Y si hay que cerrar una carretera, ¡o todas las cerramos! El accionar de la oposición devela un plan de desestabilización. No hay duda que hubo fraude. ¿Por qué? Por todo lo que estamos en capacidad de demostrar. ¿Es una ciudad electoral entonces ahorita si es malo y antes era bueno? No, siempre ha sido un consejo que está sometido a inventario. Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña, Hugo Chávez, hace un llamado a la paz y a la honestidad. Sea digno y reconozca, porque usted tiene la saca y usted ya con todos los votos. Y ustedes reconocieron anoche, porque lo reconocieron. El rector Vicente Díaz reconoció que Nicolás Maduro Moros ganó ayer la elección. Carlos Ocariz reconoció que Nicolás Maduro Moros ganó ayer la elección. Armando Briquet me reconoció a mí personalmente anoche, que Nicolás Maduro Moros ganó esa elección. Sean dignos, sean honestos, sean sinceros y continuemos. En la lucha política, sí, pero no llamando a enfrentarse a hermanos contra hermanos. Habían transcurrido dos días de las elecciones y la oposición solo se había pronunciado a través de los medios de comunicación. Le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí, descargue esa, bueno, toda esa, esa rechera. Desde la madrugada del 15 de abril, la negativa a reconocer los resultados electorales por parte de la oposición ha sido acompañada por incitaciones a la alteración del orden público. La toma violenta de las calles, el asedio a canales públicos, el amenazante acoso a las misiones de salud gratuita atendidas por personal cubano, se suma el asesinato de ocho venezolanos. Él era carpintero y era... ...trabajaba en la casa de cultivo de la ciudad socialista a vivir la limonera. Un señor 100% trabajador, trabajaba como carpintero y sus horas libres la dedicaba al trabajo social dentro de la limonera. Tras las jornadas violentas protagonizadas por la oposición, en rueda de prensa ofrecida el martes 16, el ex candidato Capriles se remitió a hablar de crisis en términos genéricos, mientras se mostraba al mundo como un adalid de la paz. No hay camino para la paz, la paz es el camino, como decía Gandhi, y ese tiene que ser nuestra visión. Capriles no solo evitó mencionar a las víctimas, todas ellas chavistas, sino que se distanció de los victimarios procedentes de sus filas, que salieron dispuestos a todo, enardecidos por sus palabras. Entonces yo le digo a cada persona, toda la allí, la rechera, como dije el día de ayer, paguémosla ahí con la olla. Eludiendo toda responsabilidad sobre las jornadas violentas que ha vivido Venezuela, el ex candidato Capriles intenta lavarse las manos y señala al gobierno, como el interesado en mantener un escenario fabricado por la oposición que él lidera. El gobierno quiere que aquí hayan muertos en el país. El gobierno se autohace cosas. Lo que no dijo la oposición a sus seguidores es que no habían realizado los trámites necesarios para formalizar el conteo de votos ante el CNE. ¿Cuándo se va a presentar la impugnación finalmente de los resultados electorales? Se está trabajando en eso y se presentará oportunamente ante el CNE. El martes 16 de abril el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció. Su presidenta, Luisa Estela Morales, explicó que el conteo manual de votos fue eliminado en Venezuela a partir de la Constitución de 1999. Como de engaño a la población, calificó Morales la exigencia de Capriles en ese sentido. También se refirió a los pasos a seguir cuando una de las partes está en desacuerdo con el resultado electoral, procedimiento que fue deliberadamente ignorado por la oposición. ¿Por qué no se empezó por el principio si ellos sabían que realmente los órganos competentes están establecidos a nivel jurisdiccional en el Tribunal Supremo de Justicia? No se ha recibido ninguna acción ordinaria, tampoco en la sala electoral, me lo acaba de informar su presidenta. Pero en la sala constitucional sí se ha recibido un amparo constitucional que ratifica lo que estoy diciendo, que ellos sabían desde un principio que el procedimiento establecido era el jurisdiccional y no el conteo manual como mal se ha intentado. Los votos en Venezuela son datos registrados en la memoria de la máquina y los comprobantes solo cumplen la función de un recibo. La verificación ciudadana que se hace con los comprobantes del voto se lleva a cabo con una proporción estadística que en cualquier lugar del mundo se considera excesiva. El 54% de las cajas de resguardo fue auditado, pero también se llevaron a cabo 14 auditorías antes y durante el proceso, por lo que si hubiese algún elemento que para cualquiera de las partes deba ser impugnado, allí están las vías legales para hacerlo. No será el acoso, la amenaza o el amedrantamiento la vía para recurrir los actos del poder electoral. Estamos de regreso en Realidades. No fue hasta el miércoles 17 de abril cuando se formalizó la petición de los opositores. En febrero de 2012, los miembros de la llamada Mesa de la Unidad Democrática organizaron elecciones primarias para escoger a un único candidato que se midiera al gobierno de Hugo Chávez en la mayoría de los cargos de elección popular, pero principalmente en las presidenciales. En esa oportunidad procedieron a la quema de todos los cuadernos de votación que hoy exigen revisar a gritos. La oposición pretextó dudas sobre el secreto del voto y declaró que destruirían los cuadernos para preservar la identidad de los electores. A esta hora nos hemos comunicado con todos los estados del país. Los cuadernos de votación utilizados el 12 de febrero han sido destruidos en un 100%. A poco más de un año de aquellas palabras, Enrique Capriles cambia el discurso. El voto es secreto. Nadie va a saber por quién usted vota. Por cierto, en las elecciones primarias, los opositores contaron con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, además de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encargada de la seguridad del proceso electoral, y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CanTV, que transmitió con puntualidad los resultados de la votación, instituciones que ahora cuestiona. Teniendo en cuenta que en Venezuela se audita el 54% de la verificación ciudadana, tras estudiar la petición del antichavismo, el 18 de abril el CNE se pronunció al respecto. El comando antichavista se pronunció también y dijo estar de acuerdo con la decisión, pero con condiciones extras a la solicitud inicial. A un día de haber recibido el comando Simón Bolívar la solicitud de auditoría del 100% de las cajas de votación, el Poder Electoral Venezolano comunicó la decisión de extender a su totalidad la auditoría de verificación ciudadana. Hemos acordado, en el marco de lo permitido en la norma electoral, ampliar la auditoría de verificación ciudadana en su fase 2, que se inició el día de hoy, para realizar la auditoría sobre el 46% de las cajas de resguardo que no fueron auditadas el día de la elección. La reacción del excandidato del antichavismo fue inmediata, y públicamente dijo aceptar la decisión del árbitro electoral. Nosotros aquí, el comando Simón Bolívar, acepta lo que el Consejo Nacional Electoral, en cadena de radio y televisión, le ha anunciado al país. Sin embargo, instantes después, Capriles suma condiciones a su solicitud inicial, auditorías de papeletas, actas y cuadernos de votación. Papeletas, papelitos, ¿no? Hay algunos que dicen que no se pueden contar los papelitos. Los papelitos se cuentan. Aquí está, te abre la caja y usted cuenta. Eso no es delito. Porque pareciera que ahora es delito contar los papeles. Te abre la caja y usted cuenta. La presidenta del órgano electoral fue enfática al anunciar que el comando antichavista solo solicitó culminar la auditoría de verificación ciudadana, hasta ahora realizada al 64% de las cajas de resguardo del comprobante del voto. No se hizo solicitud de reconteo de votos. Recordamos que el voto y el escrutinio en Venezuela es automatizado. Un nuevo escrutinio automatizado solo se puede solicitar mediante la impugnación de la elección ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ante las palabras del excandidato Capriles, la vicepresidenta del CNE explicó en qué consiste la auditoría. Es responsabilidad de este poder electoral decirle al país, a los más de 14 millones de venezolanas y venezolanos que acudieron masivamente el 14 de abril a votar, que no haya auditoría que cambie los resultados electorales. Los resultados electorales, el voto en Venezuela es electrónico, el resultado electoral lo emite la máquina de votación porque es producto del escrutinio y hay una verificación que hacen los testigos, los técnicos de todos los actores políticos que participan en la contienda cuando verifican el acta que emite la máquina de votación contra el resultado que está en la sala de totalización donde también tienen sus testigos. Quien no esté conforme con los resultados de este proceso electoral debe acudir al Tribunal Supremo de Justicia. Es un derecho que les asiste y cuyas formas de presentarlo, de recurrirlo, están claras y plenamente establecidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Una de las pruebas reina presentadas por Capriles, empeñado en señalar supuestas inconsistencias en las elecciones del 14 de abril, es la diferencia entre votos y votantes en una de las dos mesas de un centro de votación, donde por cierto resultó ganador. Aquí el acta de escrutinio, 536 electores según Cuaderno. Cuando vemos el acta, la constancia de verificación ciudadana, total de votos, 717 votos. Sin embargo, en la propia página del Consejo Nacional Electoral se puede comprobar la verdad. Los 707 votos a los que se refiere no son de una sola mesa, sino el total correspondiente a ese centro electoral, donde hay registrados 1.066 electores. En esa mesa que él menciona, de los 712 votos, no señor, hay 712 votos válidos y 1.066 votantes. Lo que pasa es que a ustedes le llevaron nada más, eso es como el radiograma militar ese del Twitter, le llevaron la información de una sola mesa, son dos, son dos mesas en ese centro de votación, que está País Venezuela, Estado Trujillo, Municipio Carache, Parroquia Cuica, Centro de Votación, Liceo Bolivariano Antonio José Saldivia, mesa 2. Pero da la casualidad, que la mesa que usted denuncia, casualidad de la vida, usted ganó allí. Veamos cómo funciona este sistema electoral que le ha dado el triunfo en otras oportunidades, a quienes ahora lo cuestionan. Todo inicia aquí, es el corazón del sistema, donde se producen y se preparan las máquinas de votación. Se hacen 14 auditorías, entre otros, al software, hardware, a la transmisión de datos, con presencia de los técnicos, tanto del poder electoral, como de los partidos políticos, que dan el ok al proceso. Nosotros cruzamos dos informaciones, una, la de la membrana y la de la máquina de votación. Son tres juegos de números de serie que nos permiten a nosotros identificar la posición de esa máquina, primero dentro de la nueva serie, y segundo a nivel nacional. Ese número es único. Una vez aprobado el control de calidad, se coloca un precinto a las máquinas, que solo las abren los miembros de mesas en presencia de los testigos de los actores políticos, en el momento de la instalación de cada centro de votación. El sistema es totalmente blindado. La huella dactilar debe corresponder con la cédula de identidad, y es la que abre la máquina de votación, es decir, una huella a un voto. La auditoría más importante la hace el propio lector, al pulsar la opción de su preferencia, y sale un comprobante que refleja su decisión. Esa papeleta la deposita en la caja de resguardo, que simplemente soporta el voto electrónico. Es decir, en Venezuela son las máquinas de votación las que contienen el voto, que luego, al cierre, emiten un acta de votación con el total escrutado. Es decir, todos los sistemas automatizados, como los de los bancos, cuando tú haces una transacción vía internet, o metes por un cajero automático, sacas tu dinero. Más o menos con ese mismo sistema funciona el sistema electoral venezolano. Es decir, ahí no hay la mano del hombre. Es la máquina la que está con unos programas que son auditados n cantidad de veces. Para las elecciones el 14 de abril, el 18 de marzo, la oposición realizó 13 peticiones. Una de ellas, la verificación ciudadana, donde pidieron determinar la auditoría no menor al 54.1%, tal y como lo establece la ley. Un paso, además, que siempre se ha hecho. Estas imágenes corresponden a ese momento de la auditoría. Se escogen por sorteo las mesas a auditar, en presencia de los miembros y los testigos de los partidos políticos. Debe coincidir lo que dice la máquina de votación con el acta y las papeletas que se encuentran en la caja de resguardo. De las cerca de 39.000 mesas electorales, se auditaron 21.000 que corresponden al universo de aproximadamente 8 millones de votos, de los 15 millones que se sufragaron en los comicios presidenciales. Nosotros tenemos un porcentaje bastante alto de mesas auditadas y en ninguna, con todos los observadores, testigos, se generó nada que diera pie a la duda razonable para tener argumentos válidos que permitan generar esta zozobra. Cualquier persona en el mundo, en especial cada lector, puede consultar en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados presidenciales. Allí aparecen cuántos votos obtuvo cada candidato, la ficha técnica del proceso electoral, es decir, donde se reseña el número total de electores, cuántas personas participaron. Si se quieren más detalles de los resultados, puede revisarse por región, por municipio, por centro electoral, por parroquia e incluso la mesa de votación en donde se ejerció el derecho al sufragio. Allí se detalla el número de electores, cuántos participaron y cuántos votos obtuvo cada candidato. En Venezuela, desde el año 2004, se han ejecutado 12 elecciones nacionales con la solución electoral de Smartmatic. Smartmatic reseña la página de la empresa que 360 millones de votos emitidos y contados correctamente certifican el exitoso desempeño de la plataforma automatizada, con la cual han ganado y perdido todos los actores políticos del país. Según se puede leer en su sitio de internet, la empresa Smartmatic suma más de 3.500 elecciones nacionales y regionales en cuatro continentes y ha registrado más de 1.500 millones de votos. Además, reseña que es la compañía con mayor experiencia en proyectos electorales automatizados a gran escala, en países como Estados Unidos, Bélgica, Filipinas, Venezuela y Brasil. Smartmatic resalta que en las últimas elecciones presidenciales, el actual mandatario estadounidense Barack Obama votaba bajo la modalidad de voto temprano en uno de sus equipos, el Edge 2 Plus modelo 300, en la ciudad de Chicago. Para los comicios realizados el 14 de abril de 2013, se realizaron unas 15 auditorías, certificadas por todos los partidos políticos participantes en la contienda electoral. Por tercera vez, se usó en una elección nacional el sistema de autenticación biométrica del votante para evitar la suplantación de identidad y así garantizar el principio un elector, un voto. Hacemos una pausa y al regreso, los planes desestabilizadores. Más adelante, la historia de las víctimas del 15 de abril. Una semana antes de los comicios presidenciales en Venezuela, el gobierno de ese país suramericano denunció la presencia de grupos mercenarios provenientes de El Salvador que buscaban generar violencia. Estamos de regreso en Realidades. Fuentes de la inteligencia bolivariana informaron que el diputado derechista salvadoreño Roberto Taubuizón coordina las acciones desestabilizadoras desde su país. Los planes comprenden sabotaje eléctrico, asesinatos de líderes de la revolución y la coordinación de las llamadas guarimbas. El canciller venezolano Elías Jagua, durante una visita a Telesur, ofreció más detalles. Hay un grupo, el grupo A, que está relacionado o dirigido. Esta persona no está aquí, está en El Salvador y ha sido el encargado de reclutar a este grupo. El grupo A es un ex-coronel de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, David Cox Arana, vinculado a toda esta siniestra historia de los cuadrones de la muerte salvadoreña. Y también hay otro elemento que dirige el grupo B, que es el señor Guillermo Cader Acuña. Estos dos elementos han venido reclutando a mercenarios, tanto en El Salvador como en otros países de Centroamérica, para infiltrarlos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció la incautación de material de guerra procedente de Estados Unidos, oculto en un almacén de la zona industrial del Estado Lara. Y se ha evidenciado que existe una relación directa de este material de guerra con los grupos subversivos, con los grupos de personas desestabilizadoras, entrenadas en El Salvador. El general Octavio Chacón, jefe del Comando Regional Nº 4, expresó que la ultraderecha venezolana estaría implicada directamente con este material militar que buscaba desestabilizar al país el día de los comicios presidenciales. Los hechos vividos durante el lunes 15 de abril hicieron revivir a los venezolanos el golpe de Estado perpetrado el 11 de abril del año 2002. En aquella oportunidad, tal como ahora, los medios de comunicación privados tuvieron un rol protagónico. Hemos notado en algunas pantallas de televisión que ustedes conocen bien algunas actitudes, algunas puestas en escena que lo que persiguen, sin duda alguna, es tratar de incitar a la desestabilización, a la violencia. Son las 6 de la tarde del 14 de abril de 2013, día de jornada electoral en Venezuela. A esa hora, el canal Globovisión transmite a sus miles de usuarios un incidente ha ocurrido a la 1 y 50 de la tarde, en el Colegio Alablanca, ubicado en Caracas. Sí, vamos a ver ahora un reporte con Daniel Guillermo Colina, más temprano, desde un centro de votación. Sí, gracias por el contacto. Nos encontramos en la calle B de la Carlota, justamente a las afueras de la unidad educativa Alablanca, porque una situación irregular se está presentando acá, en este centro educativo, desde tempranas horas de este domingo 14 de abril. Globovisión arreza su estrategia y continúa transmitiendo incidencias ocurridas horas antes. Vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Alejandra Travieso, ella se encuentra en Chacaíto, aquí en Caracas, y nos tiene un reporte a esta hora. Alejandra, adelante. Bien, gracias por el contacto, amigos de Globovisión. Hasta ahora nos encontramos en Chacaíto, específicamente a las afueras del centro electoral, la Universidad Alejandro Humboldt, y vamos a conversar en este momento con uno de los coordinadores del centro, porque él va a colocar una denuncia. Si vamos a conversar con su nombre y su apellido, por favor. Mi nombre es Rodrigo Laizales, soy coordinador del centro electoral, de verdad que me tiene muy preocupado la gran turba del oficialismo que acaba de pasar en este momento. Globovisión no mencionó que durante toda la jornada, el CNE subsanó las incidencias reportadas. Tampoco hizo saber a sus usuarios que en toda elección se presentan inconvenientes, que la avería de una máquina no supone que el ciudadano deje de ejercer su derecho al voto y que si alguna entidad electoral en el mundo está en capacidad de enfrentar incidencias, es el CNE de Venezuela. El 14 de abril hubo 535 máquinas dañadas. Que se dañen máquinas de votación es un hecho usual, habitual en estos eventos electorales. De hecho, el Consejo Nacional Electoral cuenta con una contingencia de hasta el 10%, es decir, 3.800 máquinas de votación. Que se dañen 500, es decir, el 1.2% es una buena noticia, porque se espera que se dañe siempre entre el 5 y el 10%. Y esas máquinas son y fueron sustituidas. En hora tan temprana como las 6 y 18 p.m., la Mesa de la Unidad pide a las autoridades seriedad y objetividad. Palabras que no solo dejan entrever un escenario conflictivo, sino que deslizan la idea de una segura victoria. En contra de la matriz de opinión que se ha querido posicionar en el mundo, los medios públicos venezolanos no cuentan con la mayoría de la audiencia ni constituyen un poder mediático hegemónico. El 14 de abril de 2013 es un buen ejemplo. Ese día en Venezuela, mientras los canales privados Venevisión y Globovisión ocuparon el primer y tercer lugar en el ranking general, canales públicos como Venezolana de Televisión ocupó la posición número 20. Cientos de miles de venezolanos solo tuvieron la versión de Globovisión, que como ocurriera en el golpe de estado de 2002, constituyó el mayor instigador de la violencia. Las redes sociales se suman a la guerra sucia. Estas herramientas de enorme difusión en Venezuela han sido empleadas para manipular u ofrecer información falsa que se riega como pólvora. Tras una investigación, responsabilizan al consorcio empresarial desarrollador de la página web Tuiteros en Venezuela de sabotaje y terrorismo a través del ciberespacio. Repito, son los mismos protagonistas del 11 de abril. En una exposición realizada por el moderador del programa de televisión La Hojilla ante la Comisión del Parlamento Venezolano, designada para investigar los hechos de violencia luego de las elecciones presidenciales, muestra que fueron registrados un total de 55.000 ataques a cuentas de diputados, ministros, páginas web, de instituciones del Estado y hasta la cuenta del mismo presidente Nicolás Maduro, a quien le insorparon el usuario Twitter en horas de la tarde de ese domingo. Durante las elecciones, en el periodo comprendido de 4 de la tarde a 5 y media de la tarde, alrededor de 45 minutos se cae internet en toda Venezuela. Hay una caída en internet y hay más de 45.000 ataques de hackers desde el exterior y desde Venezuela. En el país sudamericano denuncian que pretenden dar un golpe de Estado mediático, tal como ocurrió en el año 2002. Es innegable que los medios privados nacionales cuentan con los mismos aliados de siempre en el exterior para deslegitimar todo cuanto provenga del chavismo. Después de los comicios del 14 de abril, la prensa internacional, la gran prensa, los grandes diarios, las grandes TVs, etc., se comportaron como antes. Es decir, una hostilidad marcada al proceso bolivariano, retomando generalmente, hablo del país, por ejemplo, en España, los argumentos de la oposición y denunciando más o menos el fraude que se iba a producir. Entonces no había mucho que esperar de la prensa internacional en ese sentido. Una vez más, Rafael Poleo, dueño del diario El Nuevo País y acérrimo opositor al gobierno bolivariano, saca su artillería mediática para manipular la información. En primera plana publica una foto que muestra la quema de unas cajas electorales. Lo que oculta con gran desparpajo es que esa gráfica no corresponde a la actualidad ni se trata de un delito. No es más que uno de los acostumbrados montajes de Poleo. La verdad salió a relucir inmediatamente. Esto fue una foto de la quema de un material electoral que se encontraba en las guarniciones de cada uno de los estados del país desde el año 2007. Esta quema de material fue dada entre el mes de mayo y el mes de julio del año 2012. Pero lo que quiero aclarar es que este tipo de material es del año 2007. Esto no tiene nada que ver con las elecciones que estuvieron hace poco el día 14 de abril. Hacemos una pausa y al regreso las víctimas del 15 de abril. Las personas que fallecieron el pasado 15 de abril en medio de las revueltas atizadas por los antichavistas eran residentes de distintas zonas populares y seguidoras del proceso revolucionario. Estamos de regreso en Realidades. Sobre el cuerpo sin vida de José Luis, familiares y amigos, en medio del dolor y la indignación, claman justicia. Él fue uno de los primeros siete muertos en los focos de violencia del último 15 de abril, desatados luego de que el excandidato Capriles Radonsky invitara a no respetar los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador al candidato Nicolás Maduro. Dolor, rabia, impotencia. Nosotros somos el meollo del asunto. La ciudad socialista, vivir la limonera, 100% chavista, rodeada de escuálidos, rodeada de fascistas. Nos disparan a mansalvo alrededor. Ellos saben que cualquiera que maten aquí van a matar chavistas revolucionarios. Aquí otra vez la sangre la puso el pueblo, hombres y mujeres que defendiendo la misión médica cubana fueron atacados por seguidores del excandidato, respondiendo a un rumor de que al interior de estos centros de salud estaban escondidas actas electorales. por un grupo minoritario que apuesta a la violencia con nombre y apellido, un excandidato que ha perdido dos veces, Enrique Capriles Radonsky, y que pretende así vender la imagen de querer gobernar al país con paz y armonía, cuando hemos sido víctimas de infinidades de ataques. Al dolor del pueblo por el asesinato de sus héroes, se sumó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien anunció acciones legales en contra de quienes promovieron los disturbios. Las investigaciones es ordenado, se aceleren. Los vehículos de los fascistas que atacaron están identificados. Tenemos que ir por ellos. Están repitiendo lo mismo que hicieron en el año 2002. Empezaron con los ataques al pueblo, buscando enfrentamiento con el pueblo, viendo la manera como desestabilizar y generaron lo que terminó en el 11 y el 12 de abril. Ellos están buscando eso ahorita. Los planes de violencia de la derecha venezolana, que comenzaron a desmontarse antes de las elecciones, se han materializado a través de personajes como el militar retirado Antonio Rivero, miembro de la agrupación política Voluntad Popular, de marcada tendencia derechista. Pueden quitarse las piedras, pueden quitarse las botellas, pueden quitarse palos encima, etc. Búsquenlo, como un escudo, a la extensa antigua. Pero eso sí, mantenerse cohesionados, integrados. No busquen dispersarse, integrados. Es unido, unido. Fuerza, fuerza, en bloque. Si lo dispersan, se bloquea. Yo abrí ahorita a los muchachos un poquito, para que descanse, porque tenemos cuatro horas echándole bola. Pese a estos testimonios contundentes, los medios privados han convertido a este victimario en una víctima digna de lástima, ignorando una vez más a los chavistas asesinados por las filas opositoras a causa de acciones como las de Rivero. Lamentamos la pérdida, como murió nuestro hermano. Sentimos un gran dolor. Se nos fue nuestro hermano, este camarada revolucionario, que dio su vida por ese proceso. Capri, le acepta que tú perdiste. No mandes a tu gente que nos maten. Nos están matando. Yo hago responsable a la gente de la oposición, porque los motorizados que bajaron iban encapuchados y eran bastante claros. Tenían sus gorras, tenían su tapa cara. Lo único que se les veía era esto. Y era verde. Y eran tan descarados que subían con las banderas verdes en las manos. Estas son algunas de las historias de personas que fallecieron víctimas de los hechos de violencia ocurridos el pasado 15, 16 y 17 de abril. A estos asesinatos se sumaron agresiones contra simpatizantes del gobierno y trabajadores del Estado. Yo tenía una fichera en el parabrisas adelante, hacia adentro, adentro del carro. Sí, una ficha de Nicolás Maduro. Pero es decir que yo tengo enemigos y yo no tengo enemigos. Yo lo que tengo es amigos. Pero si les digo algo, yo nosotros, ya ustedes ven como yo vivo aquí. Yo con mi carro traigo todo, traigo pan, traigo la comida para acá, para la casa. Y le pido a la gente que no sea tan mala, que cómo no van a quemar el carro. ¿Cómo va a ser posible que haya tanta gente mala en la vida? Deberíamos ayudar unos a los otros. También hubo violencia contra algunos centros de atención integral, donde trabaja personal cubano como parte de los convenios de Venezuela con ese país. Hemos tenido unas 70 incidencias directas. La mayoría de ellas han estado en relación con concentraciones frente a nuestro centro. Básicamente, frente a los centros de diagnóstico integral, los llamados CDI, han existido otro tipo de acciones también que han sido amplios, que ha sido el intento de incendio. Hemos tenido bastantes hechos de intentos, algunos de ellos, la mayoría en los exteriores de esos centros. Las denuncias de agresiones por parte de antichavistas alcanzaron plantas de televisión como BTV y Telesur. ¡Gracias! 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 La cadena se vencilla, la busa se yvan con la que sea a ustedes. De forma pacífica, de forma pacífica, de forma pacífica. Las filas opositoras han cobrado vidas entre los habitantes de La Limonera, al sureste de Caracas. ¿Pero por qué La Limonera? Desde mayo de 2011, familias humildes tienen una vivienda gratuita en La Limonera, este complejo urbanístico que se levanta en medio de lujosos apartamentos, que hace parte de la gran misión Vivienda Venezuela. Aquí vivían dos de las víctimas mortales de los hechos violentos del último 15 de abril. Para Tridis, quien habita una de las mil casas que fueron el resultado del rescate de tierras óptimas para la construcción de viviendas para los más pobres emprendido por el presidente Hugo Chávez, sus adinerados y opositores vecinos no quieren que los más humildes pisen su mismo suelo. Porque como ellos son ricos, ellos quieren vivir aquí. Ellos no supuestan que un pobre viva en una urbanización como esta. Pero es que no es gracias a ellos, es gracias a nuestro comandante que pensó en el pobre. Cada metro cuadrado en este exclusivo sector cuesta en promedio más de 7 mil dólares, razón que según Eufemia motivó los ataques de sectores de la derecha, cuyas constructoras privadas dejaron de percibir millonarias ganancias. Ellos querían, esto era para ellos. Y siempre tuvieron pendiente de que no se diera, pero gracias a Dios se dio. Y eso es lo que lo tiene ellos mal, porque ellos no creían que esto se iba a dar. El proceso revolucionario bolivariano rompió con la histórica concepción de los sectores políticos que dividieron la ciudad en dos, en donde el este era destinado para los ricos y poderosos, y el oeste para los pobres y olvidados. Para los habitantes de este sector, los malos vecinos creen que los más pobres no tienen derecho a la vivienda, y menos si esta está construida en terrenos de engorde que desacreditan y desvalorizan el sector. Con una argumentación impecable, el sábado 27 de abril, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, desmonta las denuncias sobre supuestas irregularidades ocurridas el 14 de abril, presentadas por la oposición. Es importante resaltar que las organizaciones con fines políticos auditaron todos los elementos que conforman el sistema automatizado. Allí están las actas de cada auditoría con la firma de sus técnicos. Adicionalmente, en el lapso previo a la elección, el equipo del Ciudadano Capriles solicitó otras garantías que fueron sumadas al resto de auditorías que ya forman parte integral del sistema electoral. Solicitaron en ese momento la incorporación de un testigo por candidato en la sala de transmisión del sistema de información al elector. Se aprobó. Solicitaron la inclusión de un testigo en la sala de contingencia de miembros de mesa. Se aprobó. Solicitaron una nueva auditoría a la memoria removible con datos de la máquina de votación. Se aprobó. Estas auditorías ahora son desconocidas y silenciadas. Con ese desconocimiento se busca lesionar el proceso electoral, aludiendo a temas que ya fueron revisados y certificados por sus propios técnicos. El que hace una denuncia de esta magnitud debe aportar un mínimo de elementos necesarios para que se pueda constatar que esas denuncias son realmente supuestos de hechos establecidos en la norma y así poder establecer su veracidad. En el paraíso no quieren poner el sello que indica que el elector votó al libro. Es importante decir que habla de un sello que no existe desde hace por lo menos cuatro procesos electorales. Se muestra una fotografía de baja calidad con una imagen de la fachada de una casa de la que se asegura corresponde con casa con máquina de votar, Maracaibo, sector Ciruma. Tienen una máquina y han metido diez buses con gente votando. En este caso, la imagen no muestra ninguna máquina de votación, ni los autobuses a los que se hace referencia. No se incluye denuncia ante el Ministerio Público o ante los organismos de seguridad. No hay referencia alguna a cuál centro de votación corresponde a esa máquina y cómo se sumarían esos votos a cuál centro de votación pertenece. Son datos sin precisión. Cerca de 15 millones de electores y electoras votaron el 14 de abril y verificaron en ese comprobante que su voto había sido registrado en la máquina tal como fue su voluntad. Este poder electoral no recibió una sola denuncia en la que un elector o electora dijera que el comprobante mostraba una opción distinta a la escogida. Justo un día antes del primero de mayo, diputados opositores asumen una postura provocadora en el seno de la Asamblea Nacional. Estas fotos del diputado opositor Julio Borges han sido empleadas para victimizar a su grupo parlamentario y demonizar a los asambleístas chavistas. Precisamente esta actitud fue la que elevó la atención en el Parlamento. Los opositores trataron de interrumpir la sesión con bocinas sin pancartas. Incluso, testigos afirman que llegaron a insultar al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Pero el detonante de la violencia se da en este momento, cuando una diputada chavista es agredida por un colega opositor. El diputado Américo de Gracia en el palco de la Junta Directiva, cuando fuimos a decirle que por favor permitieran el desarrollo de la sesión, fui golpeada, fui empujada por él y ahí es donde se genera esta situación. Y ahora se sostiene que la provocación opositora fue planificada. La aseveración de los chavistas tiene sentido, al verificar que horas antes del incidente, periodistas opositores como Alberto Federico Rabel anunciaban un golpe parlamentario. En medio del enfrentamiento, los asambleístas de la oposición lanzan sillas, una de estas hirió al opositor Julio Borges, según aseguran miembros del gobierno venezolano. Recientemente, parlamentarios opositores manifestaron su abierto desconocimiento a Nicolás Maduro como mandatario de la República. Así finalizamos esta emisión de Realidades. Recuerde, puede escribirnos a través de nuestro correo electrónico realidades arroba telesur tv punto net o seguirnos en nuestra cuenta en Twitter arroba realidades telesur. Se despide Luis Francisco Blandón. Gracias por esta oportunidad.